Hola Gakus y bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Batman Sovereign Knight de Mezco 112 Collective Y bueno aquí podemos ver lo que es la parte frontal de la caja de esta figura de acción De una de las diferentes versiones de Batman que ha sacado Mezco en su escala 1.12 Y bueno podemos checar este color gris que luce bastante bien, el logo del murciélago Estas líneas que se ven bastante bien, bastante estéticas Batman, 112 Collective, DC Comics, posa, juega y muestra En la parte lateral podemos ver que tenemos también el logo del murciélago Tenemos en la parte de abajo que dice Mezco Toys Y en la parte superior que dice 112 Collective Igual con el logo o con el slogan de Mezco En la parte trasera podemos ver muy bien a lo que es una fotografía de la figura de acción Con todos los accesorios que trae, trae 3 cambios de cara Trae 10 Batarans, trae como un Batdron Y trae 4 diferentes o 5 diferentes tipos de manos 4 pares, una suelta y más los puños que trae la figura de acción La base, algunos accesorios de armas Y también en la parte de abajo podemos ver varias figuras o varias fotografías De esta figura de acción en diferentes poses que lucen bastante bien En la parte superior podemos ver que dice en tono negro Con esta parte en tono negro también pero un poquito más brilloso 112 Collective con el slogan Y bueno vamos a abrir la figura Simplemente hay que quitar este tipo de cartón que tapa Como tipo portada Aquí podemos ver muy bien la ventana que nos muestra la figura de acción No el abierto y como sabemos Mezco siempre pone como este tipo de plástico protector A lo que son sus figuras de acción para que no se maltraten En la ventana podemos ver muy bien todo lo que es la figura Con los cambios de rostros, accesorios, armas y demás En la parte del fondo tenemos la base que a lo mejor no se percibe del todo bien En la parte lateral que dice 112 Collective En la parte trasera tenemos este otro logo de Mezco Que es su personaje que se llama Gómez Que también ha tenido algunas figuras de acción Y bueno lo mismo tenemos del otro lado de la caja Pues aquí tenemos a la figura de acción Lo que quiero mostrarles ahorita es Cómo viene protegida la figura Podemos ver que ya habíamos visto que tiene un plástico por la parte de encima También tiene uno por la parte de abajo Y lo que tiene también es que la parte de la capa viene guardada como en esta bolsa protegida Entonces el nivel de protección y el nivel de cuidado que le da Mezco a sus figuras Es simplemente de otro nivel Y bueno luce genial la figura Podemos ver que tiene mucha textura Ahorita vamos a entrar en los detalles Quería mostrarles todo lo que es el cuidado que le pone Mezco a sus figuras Aquí también podemos ver cómo la parte del cinturón Viene protegida Lo que es entre el cinturón y lo que es el traje como tal Tiene este plástico Entonces Mezco le pone demasiado cuidado a sus figuras Al momento de empaquetarlas Y aparte tenemos como este otro tipo de plástico que lo mantiene en posición Y bueno es genial todo el detalle que le pone Mezco No solo a sus figuras en cuanto a diseño Sino también al momento de empaquetarlas Todo ese cuidado que le ponen Es algo que realmente los hace sentir de otro nivel Y es por eso que yo tengo esa idea de que Mezco Es el Hot Toys de la escala 1-12 Que es la escala de las 6 pulgadas o 15 centímetros Como quieran llamarle El nivel de detalle y las articulaciones y todo lo checaremos Pero el cuidado que le ponen es extraordinario Pues aquí ya tenemos a la figura de acción Fuera de la caja Fuera de su plástico Y bueno lo que podemos ver es que tenemos demasiados accesorios Empezamos por estos 10 pequeños Batarans También tenemos este Bat Drone Tenemos este Bat Drone que luce genial Esa cara de murciélago Aquí tiene como sus turbinas para poder volar Aquí tiene las turbinas por la parte de encima Creo que tiene articulación Si puede mover, puede mover un poco las alas Alas puede girar 360 las alas Un poquito de movimiento hacia arriba y hacia abajo Un poquito también hacia atrás y hacia adelante Realmente luce muy bien Podemos ver el detalle de la cara del murciélago Tiene los ojos en rojo Tiene como la nariz pero tiene ese detalle como plateado También en las orejas La pintura no es una pintura en un solo color Sino tiene nivel de detalle Y también podemos ver por ejemplo las orejas que tiene Esas líneas La nariz, ese diseño Como estas líneas que bajan En las partes laterales tenemos una principal que recorre a la parte baja del ojo Los ojos en color rojo También la turbina tiene esa pintura en color plateado que luce bastante bien Todo este moldeado, esta escultura que tiene en la parte de las alas Que decir aquí en la parte superior Todo ese nivel de detalle en escultura luce bastante genial Una pieza muy pequeña y le pusieron mucho nivel de detalle No solo en la escultura sino también en la pintura Y bueno, una parte de la cola Tiene en detalle en color plateado que luce muy padre Mucho nivel de detalle que le pone mezco a lo que es todos los accesorios también Tenemos esta otra pistola que es una pistola sónica Yo no sé, bueno realmente no sé si esta le ayude como tal A poder escuchar sonidos muy lejanos O emite algún tipo de onda sonora que lastime a los adversarios Puede que la aplicación sea ambas Tiene como su tipo de antena También tiene mucho nivel de detalle ese botón en rojo Todas las líneas que atraviesan lo que es la parte del mango de la pistola Arriba también detalles muy pequeños en color plateado En la parte de atrás el color negro luce bastante bien Que decir de lo que es esta parte del disco, la antena Que tiene mucho nivel de detalle interno También estas partes pequeñísimas Ese color plateado luce bastante padre Aquí tenemos el cambio de manos que es capaz de sostener esta pistola Y la sostiene bastante bien El agarre es muy bueno, no se siente floja ni suelta Y aparte tenemos este dedo como simulando que puede activar o apretar el gatillo Podría servir también para la otra pistola que tenemos aquí Que realmente no es una pistola como tal Sino que es este lanzaganchos Bueno podemos ver que este también tiene bastante nivel de detalle En cuanto a lo que es no solo la escultura sino el color, estas líneas La pintura en color plateado Aquí tenemos también esta pintura en color plateado con estas divisiones En lo que es el mango, en la parte frontal luce muy padre también Mucho nivel de detalle que tiene este tipo de arma Y también tenemos estos ganchitos Vienen incluidos y que de hecho si los puedes colocar a lo que es la pistola Entonces con eso puedes hacer simular que tiene el gancho y que lo va a lanzar Y tenemos también otro ganchito que tiene este hilo amarrado El cual nos puede ayudar mucho a hacer una pose de que lo está lanzando, de que está en el aire Hacer algún tipo de pose muy padre, muy interesante con este tipo de gancho, con su hilo Entonces hay diferentes opciones que podemos hacer Por lo que es todo el nivel de detalle, en cuanto a diseño, en cuanto a color Realmente mezco no se guarda nada Tiene muchísimo nivel de detalle Aquí podemos ver un batarang Este batarang es más grande que estos que tenemos acá Son como que pequeñitos y podemos ver el tamaño Este es muchísimo más grande También tiene nivel de detalle Vemos que tiene textura en la parte de las alas También tiene algunas líneas que lo atraviesan Este si viene en un solo tono de color negro No tiene ninguna otra aplicación de pintura Que si tiene obviamente lo que es la parte de la textura Pareciera de un color o de un tono de negro diferente El cual con la luz si pareciera que tuviera algún tipo de aplicación de color plateado Pero no, no es así Simplemente el brillo del tipo de material Muchísimo nivel de detalle esta figura Tenemos un tipo de cambio de manos que nos permite sostener el batarang Lo cual luce bastante bien Todo lo que tenemos es funcional en el sentido de que podemos encontrar algún tipo de accesorio O algún tipo de cambio de manos que nos permite sostenerlo Y también tenemos esta mano, este puño que tiene este tipo de nudillos con kriptonita En este caso para poder detener a Superman Tiene estos nudillos con kriptonita Obviamente le darán la ventaja al momento de enfrentar a Superman Otra cosa que podemos también checar Es que tenemos cambios de rostros Por ejemplo tenemos este rostro Tiene las orejas más cortas Si lo comparamos con lo que son las orejas de la figura A como lo trae en el empaque También tenemos mucho nivel de detalle Por ejemplo tenemos estas partes laterales El cual vemos como un tipo de hendidura Mucho nivel de detalle en lo que es la entreceja También alrededor de la boca Ahí podemos ver que se asoman los dientes En esta parte de aquí podemos ver alguna división Esta parte lateral también Pero luce bastante bien El color de la piel creo que luce bastante genial Tenemos este otro rostro El cual viene con daño de batalla Podemos ver que esta parte del ojo ya se la destrozaron Un arañazo que tiene aquí pintado en plateado Como si le hayan quitado la pintura Con ese gran golpe que le dieron La sangre que le sale de lo que es la boca La expresión de la boca Enseñando los dientes en forma de ira También tenemos estos niveles de detalle En lo que son las partes laterales Que es un poquito diferente a lo que ya hemos visto Con el cambio de rostro anterior Las orejas más grandes Y este es el mismo tipo de altura Como lo tenemos con el cambio de rostro O el rostro que viene en la figura En el empaque Bueno me gusta mucho todo este daño de batalla Que tiene creo que se ve muy padre Para poses de batalla Yo creo que luce genial Por último tenemos este rostro de Bruce Wayne Sin máscara Tiene mucho detalle en lo que es Por ejemplo los ojos en color azul Lo podemos checar En la parte del rostro luce bastante bien De hecho tiene aquí como que si fuera un pequeño lunar ¿Será que este es como algún tipo de guiño Hacia Ben Affleck? Digo no se parece tanto al actor Creo que si le da un poco de aire A lo que es el Bruce Wayne de Ben Affleck Ahí podemos ver el perfil Lo que es la nariz El rostro Si tiene detalle en lo que es alrededor de la boca Tiene también la barba partida Como Ben Affleck Entonces yo creo que si pareciera un guiño El detalle del cabello luce genial A pequeño wash En color claro Casi no se nota todo Pero sobre todo aquí en estas partes laterales Lo que es la escultura del cabello luce muy padre Luce genial Y vemos también las orejas La pintura es muy buena Realmente mucho nivel de detalle Las cejas Y bueno realmente mucho nivel de detalle La que tiene este rostro También tenemos esta base La cual tiene el logo del murciélago negro Con el fondo en gris Sabemos que aquí es donde se puede parar la figura Que en la parte de abajo tiene pues esos orificios O también podemos usar lo que es el brazo El material plástico brillante Luce muy bien Resalta mucho lo que es la base La verdad es que se agradece mucho Tener este tipo de accesorios Y bueno podemos sacar esta parte de acá Si utilizamos lo que es el brazo La parte de la base Entra en este orificio de aquí Y nos permite sacar esta pieza de acá Y eso lo que nos permite hacer es Poder colocar del otro lado el brazo Y también nos permite poder usar este brazo Para posar a la figura de acción como queramos Otra cosa que tenemos también es Esta base adicional que se coloca en esta parte de acá Nos ayuda a posar la capa Usando este tipo de extensiones Y bueno la capa se inserta en esta parte de acá No se mete por completo Simplemente se desliza por la parte de en medio Para que la sujete Y esto se coloca en estas partes de aquí De esta manera Entonces este es un material que tiene un alambre por dentro Que te permite poder doblarlo a tu gusto Y así puedes hacer varias poses de la capa Y tenemos cuatro, cinco de este tipo de extensiones Dos largas Estas son las dos largas Y tenemos dos medianas Que serían estas Y una más cortita que sería esta de acá Entonces tenemos esas opciones Y bueno tenemos varios orificios aquí Para poder colocarla donde mejor nos convenga Y ese es otro detalle Junto con lo que es la bolsa tipo Ziploc Que tiene este logo de 112 Collective Y esta parte en blanco Para que nosotros podamos escribir De qué personajes son las piezas que estamos guardando Bueno aquí tenemos todos estos accesorios En accesorios wow Es bastante lo que tiene esta figura Y todavía nos falta presentar lo que son los cambios de manos En la figura de acción Y aquí tenemos por fin a la figura de acción En su totalidad Y podemos ver todo el nivel de detalle que tenemos De entrada podemos ver que el traje tiene como este tipo de textura Que también va marcando como unas líneas Por ejemplo este divide la parte pectoral Que es la parte baja del torso Tenemos también una que marca lo que es la parte de los bíceps En las piernas Y de hecho esta figura en sus diseños originales Cuando Mezco presentó lo que fue el prototipo Tenía como líneas en color Como un tipo de tono gris más oscuro Que marcaba más estas diferencias Al final se decidieron lanzar por este tipo de traje El cual a mi gusto me recuerda mucho Al que se utilizó en la película de Batman contra Superman No luce nada mal La verdad es que este tono de gris completo Sin digamos el tipo de calzón que usa en color negro Se ve bastante bien Lo que es el logo del murciélago Se ve bastante padre Podemos ver en la parte lateral Como se resalta En lo que es el símbolo Lo cual a mi gusto no está tan mal El símbolo se ve muy padre Tiene ese tipo de detalles En lo que es la escultura Como marcando las zonas de las alas Esta hendidura que tiene en la parte de la cabeza Del murciélago La división que tiene en la parte central Entonces no es como que simplemente Un murciélago plano pegado Sino que tiene un nivel de detalle Y ese tono de negro un poquito más brilloso Luce bastante bien Se ve muy elegante Se ve muy padre Y también podemos checar Que tiene muchísimo nivel de detalle Por todos lados la figura Aquí podemos ver la parte de las botas Tiene muchísimo nivel de escultura Muchas líneas, divisiones También tenemos estos protectores de rodilla Que también tiene su nivel de escultura Por ejemplo estas partes laterales Estas líneas de abajo Podemos ver la parte de la bota En la parte lateral Hasta en la parte de abajo Se ve que tiene el dibujo Lo que es la suela Con esos orificios Que nos permiten poseer la figura Si vemos aquí lo que son los guantes Podemos ver que tiene estas tres formas Que son clásicas De lo que son los guantes de Batman Realmente siempre ha tenido esto Es muy padre También podemos ver que la figura de acción Trae estos puños Con bastante nivel de detalle En la parte superior También la parte de la palma Podemos ver que tiene mucho nivel de detalle Textura Cinturón que luce genial en este tono Como dorado, medio oscuro Podemos ver aquí que tenemos Este tipo de dibujo Este tipo de escultura Que luce bastante bien Tiene diferentes Diferentes como si fueran bolsas O espacios Donde puede guardar varias cosas Sabemos que este cinturón Utility belt Como le llaman Le sirve para poder guardar varias cosas Y aquí en la parte trasera Podemos ver que tiene esta forma Que es lo que permite guardar El lanzaganchos Tenemos aquí también unas líneas Que se ven bastante padres Otra cosa que me gusta mucho Es la capa Es un material Es de una tela Que por fuera es como brillosa Pero por dentro Es como en un tipo de material O un tipo de acabado diferente Que luce bastante bien Obviamente esta capa luce genial Una gran amplitud Y podemos ver solo parte De la amplitud de la capa Que es enorme Y en la parte de abajo Pues si tiene estas curvas Que son clásicas De lo que es la capa de Batman Como las curvas que tiene el murciélago En lo que es la parte del pecho Luce bastante padre Y bueno La capa viene como pegada O insertada Por la parte de abajo De esta parte Que es la parte del cuello Te permite por ejemplo Doblarla Que es algo muy padre La puedes doblar La tela es Lo suficientemente suave Como para poder doblarla Y se ve bien Chequen como se ven El murciélago Con esta parte de la capa Doblada Y con esta parte de la capa Extendida hacia adelante Realmente es que luce bastante padre No sé que tan profundo Este la tela por dentro Por esta parte de acá Pero hay que tener cuidado De no jalarla Obviamente para no empezar A despegarla O a dañarla Y bueno Vamos a bajar esto un poco Para ver lo que es La parte del cuello Precisamente Y podemos ver Que tiene como esta tonalidad De negro Un poquito más brilloso Con mucho nivel de detalle Por ejemplo En esas partes Frontales del cuello También en las partes laterales Tiene algunas líneas También ahí Que le permite mostrar Mucho nivel de detalle De realismo Al diseño Y tenemos también Este rostro Con la máscara Intacta Con estas orejas Un poquito más puntiagudas Más largas Podemos ver La parte trasera Que tiene este nivel De detalle Estas líneas Que recorren De la parte de enfrente Hasta atrás Este tipo de Esculpido Que tiene lo que es La parte de las orejas Saliendo de aquí De la parte de Posterior De lo que son los ojos Hacia arriba Lo que es El detalle De la entreceja Que luce bastante bien Esas arrugas También el detalle Que tiene De lo que es El rostro Se le puede ver Bueno Realmente está genial Aquí podemos ver Un poquito más cerca Todo lo que es Ese nivel de detallado Que tiene la figura Esa textura Que tiene Lo que es El traje Que es una tela También Elástica Lo podemos ver Es una tela elástica Las botas Y bueno Podemos ver La parte trasera También con esa textura Realmente es que Luce genial Esta figura De la acción Bueno En cuanto a articulaciones Vamos a ver Que Batman Es capaz de girar La cara 360 Hay que subirla Un poco Para que no choque Con lo que es La parte posterior De lo que son Los El hombro Y bueno Puede ver hasta arriba Casi nada De hecho ya se le salió El De hecho no puede mover La cabeza para arriba Porque inmediatamente Choca con Con lo que es La parte posterior O la parte trasera Del cuello Si la puede bajar Más Y de hecho no solo Se mueve la cabeza Sino también tiene Articulación en el cuello Entonces El cuello le ayuda Para bajarla Pero no para subirla Entonces hacia arriba No podemos ver Casi nada El rango es muy corto De la pura cabeza Como tal Tiene muy poco Juego hacia atrás Y hacia adelante También tiene casi nada De juego lateral Entonces la articulación De lo que es La cabeza Es un poquito Limitada Por no decir Que demasiado limitada Aquí tenemos Esta unión tipo bola Que de hecho Debería permitir Hacer más movimiento Porque podemos ver Todo el rango De movimiento que tiene Pero yo creo Que lo que es Este cuello Demasiado ancho Aquí podemos ver El cuello demasiado ancho Con el rostro No fue un diseño Que permitiera O que permita Poder subirlo más Vamos a ponerle Otro cambio de rostro Por ejemplo Aquí tenemos El rostro Con las orejas Menos largas Más el estilo De Jim Lee Y podemos ver Que esta parece ser Que sube un poquito Más la cabeza La baja también De la misma manera Igual Juego lateral Muy poco Hacia atrás Y hacia adelante También muy poco Entonces pues Si no No solo es La cabeza Sino también Que la articulación Que tiene El cuello No le permite Mucho hacia arriba Le permite más Hacia adelante Entonces está limitado Un poco En cuanto a brazos Los puede subir Hasta este nivel Lo cual está Está bastante padre Podemos ver Que si obviamente La tela Se empieza a juntar Un poco En estos costados Y en la parte De abajo Pues no vemos Que esté Estirada O estresada Entonces No se siente Que este tipo De movimiento Vaya a dañar Lo que es El traje De la figura Lo cual está Bastante bien Tiene mucho Bueno Tiene este movimiento De atrás Y hacia adelante Pudiera ser El giro De 360 Pero obviamente Lo que es el traje Que no se lo permite En su totalidad Se nota que tiene corte En lo que es la parte Del bíceps Y le permite hacer Este pequeño movimiento Obviamente también El traje le limita En este sentido Tiene doble punto De articulación En los codos Que le permite hacer Esta buena flexión Y creo que le limita Un poco el diseño De lo que es El antebrazo O lo que es el guante Como tal El cual no tiene movimiento El antebrazo es fijo Pero si puede girar 360 las manos Hacerlas hacia arriba Y hasta abajo también En lo que es el abdomen Tenemos una unión En esta parte de acá Aquí se puede sentir La unión Que le permite girar Hacia los lados En estos puntos Este es el rango De movimiento Que tenemos Se puede hacer Un poco hacia adelante Y puede hacerse Más para atrás No se siente Que se tenga corte En la cintura Pero bueno Este corte de aquí Es el que le permite Girar un poco No puede girar La gran cosa Creo que esto Es lo máximo Que puede girar Porque se siente Como que Bastante estresado Bastante estirado El traje El cual a pesar De todo este tipo De movimientos No vemos que se empieza Como a hacer flojo Lo cual está Bastante padre Bueno tenemos En la parte de las piernas Apertura hasta este nivel Lo cual está Bastante Bastante amplio Y no vemos Que se sienta Tan estresado Un poco No tan No tan tenso No tan estresado No tan estirado Esa parte De la De la entrepierna Puede subir Hasta esta altura Lo cual está Bastante bien Puede llevar Hasta atrás Hasta esta otra altura Lo cual está También muy bien Tiene un tipo De unión Que le permite Hacer este giro Hacia adentro Y hacia afuera Lo cual Pareciera que es Como un corte En el muslo Aquí se puede ver Un poco ese corte Tenemos ese movimiento Doble articulación En la rodilla Que nos permite Hacer esta flexión Y bueno Este protector De rodillas No estorba Para nada Lo cual está Muy bien No tiene giro De bota Pero puede Llevar el pie Hasta abajo Hasta este punto Hasta arriba Hasta este punto Está bastante limitado Y tiene un poco De juego lateral Entonces ahí vemos El juego lateral Que no es la gran cosa También Pero bueno Si tiene un poco Como les comenté La capa No tiene ningún tipo De alambre Por dentro He visto videos De youtube De personas Que si Le han cambiado La capa Y le han puesto Capa con cables Con alambres Que permite posarla Muy bien Y vamos a medir A batman De mezco Para ver la altura Que tiene Y podemos ver Que tiene una altura Aproximada De unos Un poquito menos De los 17 centímetros Si tomamos en cuenta Que este es el rostro La máscara Con las orejas Más cortas Yo creo que Con las orejas Más largas Seremos sabiendo Que estaría pasando Un poquito De los 17 centímetros Pero si lo medimos A lo que es La parte posterior Del cráneo Están los 16 y medio Lo cual Luce bastante bien En altura Aquí lo podemos Comparar Con el flash De mezco One to earth collective El cual es un poquito Más bajo Que él Podemos compararlo Con este wolverine Tiger stripes También de mezco Y podemos ver Que batman Es más alto que él Podemos compararlo Con otro batman De una línea De mattel Que desconozco El cual Está más o menos A la altura Pero si podemos Ver muchas diferencias En cuanto a lo que es Con la complexión Del personaje Y el rostro Y demás Este tiene un rostro Bastante pequeño Que luce todo desproporcionado Y junto al pizza Spidey De marvel legends Y podemos ver Que batman Es un poquito Más alto Que el pizza Spidey Yo creo que Esta escala Del batman Luce bastante bien Tendríamos que Compararlo Con otros personajes También de la liga De la justicia De mezco Por ejemplo Superman Linterna verde Que todavía no sale Está en preorden Green arrow Entonces Habría que compararlo Con otros personajes Más para poder Checar mayor detalles De estatura Pero dentro De lo que cabe Parece que la escala Es adecuada Y bueno Gacos Aquí tenemos A batman En la base Y podemos ver Que estamos usando Este tipo De alambres De no sé Cómo llamarlos Que se sostienen De lo que es La parte De la base Y nos permiten Poder darle Una postura A la capa Aquí podemos ver Una vista superior De lo que es La capa posada Y vamos a tratar De ver Por la parte De abajo Y podemos ver Cómo luce Este tipo De accesorio Que nos ayuda A posar la capa Teóricamente Debería poder Sostenerla Por los lados El detalle Es que bueno Se me hizo muy complicado Poder hacerlo Y también El ángulo En el cual Se sostiene La capa No es como Que el adecuado Y bueno Encontré Que simplemente Con poder Sostener la capa En esos alambres Es más que suficiente Y realmente Es que Se ve genial Esta postura Luce impresionante Hay otras más Que se pueden hacer Pero la verdad Es que Jugar con este Con esta serie De accesorios Para la capa No es tan sencillo Entonces se vuelve Una tarea Un poquito tardada Y complicada Pero luce genial La figura Luce genial Todos los detalles Que tiene En cuanto a lo que es El traje En cuanto a lo que es Nivel de detalles Articulaciones Y demás Es impresionante En accesorios Tiene bastantes Realmente vale Muchísimo la pena Conseguir esta figura De acción La cual No se consigue Tan fácilmente Fuera de los Estados Unidos Tengo entendido No sé con qué Tanta facilidad Se pueda conseguir Pero Si lo pueden hacer Si tienen la opción La facilidad De poder conseguir Cualquiera de las versiones De Batman Por ejemplo Este que es El caballero soberano Que tiene el símbolo Del murciélago En grande Hay otro que tiene El clásico óvalo En amarillo Con el murciélago negro También luce genial Yo creo que Cualquiera de esas versiones Es una versión Muy padre Para poder tener En la colección Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video De unboxing Y de review De ser así Por favor Suscríbanse al canal Denle like Denle click En la campanita Para que sean notificados Cada vez que Hacemos un nuevo video Que generalmente Es uno o dos por semana Compartan el video Con sus familiares Y amigos Games y Geeks Y no olviden También suscribirse A nuestras redes sociales Que es en Facebook Como Gags 2.0 En Twitter Como RobaGags20 Y YouTube Como Gags20TV Y no olviden Leer nuestras noticias Sobre videojuegos Mundo Geek Y demás En Gags20.blog Muchísimas gracias Por vernos Y por seguirnos Y hasta la próxima Mundo Geek